Hoy para mí es un día especial, hoy salto por la noche Podré vivir lo que el mío está cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y hoy para mí es un día especial y besará mi amor como no hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede servir la noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor por las niñas y el rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Quise hablar en nuestro espacio social a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede servir la noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida Poder reír y soñar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las piernas del mundo Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo ¡Arriba! ¡Epasará! ¡Qué misterio habrá! ¡Puede servir la noche! Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Ya la sabrá que misterio habrá puede servir la noche ¿Y al despertar ya mi vida sabrá que no conoce ¡Arriba! ¡Rambo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Erriba! ¡G���a! ¡M bastards!